Bien, y bien, y bien, mis pequeños trucos, bienvenidos una vez más a Magic Loteca. Ya tenemos entre nosotros la cara de la chispa desde hace unos cuantos días y ya se han celebrado algunos de los torneos importantes. Ya sabemos un poquito por dónde van los tiros, ya sabemos un poquito cómo esta nueva colección de Magic ha afectado al metajuego de estándar y hoy vamos a repasar esas nuevas viejas barajas que ya teníamos preestablecidas durante los meses pasados, cómo han cambiado, cómo han mutado, cómo han evolucionado con la inclusión de estas nuevas cartas, como decimos, de la cera de la chispa. Por cierto, si queréis pedir pizza, ya sabéis, esta publicidad no es casualidad. Creo que pido demasiado pizza, el Domino's Pizza. Bueno, vamos a ello. Vamos a comenzar con la baraja monorroja, ¿vale? Porque seguramente sea la baraja más popular de todas, la más jugada en Magic Arena, por lo barata que es y lo buena que es, ¿no? La baraja no ha cambiado prácticamente en nada. O sea, podéis jugar prácticamente las mismas cartas, el mismo mazo que estabais jugando previamente, monorrojo, exactamente igual, sin cambio de nada, y funcionará exactamente igual. De hecho, de las listas que he visto por ahí, he elegido esta, que es la única que incluye algún pequeño cambio. Y el único pequeño cambio que incluye es la carta, digamos, de coste alto del mazo. Las monrojas siempre llevan una carta de coste alto o, digamos, una carta de ventaja de cartas, que solía ser el Frensí Experimental, por ejemplo, o el Factor de Riesgo, o Llama de Kelt, bueno, esas cuatro copias de Frensí Experimental o Factor de Riesgo y tal. Esta versión, en lugar de eso, lleva, joder, genial, justo, la versión de la Chandra en japonés, para que no podamos verla bien. Bueno, la Chandra nueva de la Guerra de la Chispa, Artesana del Fuego, creo que es en castellano, ¿verdad? Si pinchamos en ella vamos a poder ver la carta, porque me sale en inglés, o sea, en japonés, la quiero ver normal, vamos a verla normal, aquí la tenemos normal, Chandra, Artesana del Fuego, lo que sea, ¿vale? Siempre que uno o más contadores de lealtad sean removidos de ella, hace esa misma cantidad de daño al jugador, bueno, al oponente o Plinswalker objetivo. O sea, cuando te intentan matar, ese daño lo va a hacer al oponente, o sea, que está guay, es un bicho que hace mucho daño. Además, con un contador más uno, exilias la primera carta de la biblioteca y la puedes jugar ese turno. Sin más, hay que pagar el coste, ¿eh? No es gratis. Y con menos siete, ojo, que al hacer ese menos siete, hace siete daños al rival, por la propia habilidad que tiene la Chandra, la habilidad estática, ¿no? Miras las siete cartas del top, las exilias, y puedes jugarlas. Ojo, que hay que pagar el maná. Bueno, pero por cuatro, entra con cuatro contadores de lealtad. Es una carta bastante buena, yo ya la he tenido la oportunidad de jugarla un poquito, y, uff, sí que es buena, ¿eh? Es decir, contra barajas de control, dicen, uy, la mato, o no la mato. Es que si mato esta Chandra, le quito los contadores y me hacen daño. Y contra barajas agresivas también está bien, porque siempre son como mínimo asegurados. O sea, si te la matan, son esos cuatro daños, o cinco, si le das el contador más uno, que va a ser siempre así. O sea, entra con cinco contadores de lealtad, que son cinco daños que vas a hacer al oponente o a un Plinswalker, y además te permite jugar cartas del top de la biblioteca, que es como robar carta extra prácticamente, ¿no? En este tipo de mazos, salvo el turno que la juegas, ¿no? Bueno, pues una... una baraja súper chula, ya lo sabéis, aquí además la hemos comentado mucho. La he jugado poco, porque la verdad es que no me gusta demasiado, es demasiado... uff, demasiado lineal. Al menos esta... otras monorrojas en otras épocas que han dado un poquito más de vidilla de juego y tal, y son más divertidas de jugar, pero esta, uff, mucha pereza. Bueno, el caso es que hay gente que la juega tal cual, y he elegido esta versión, ya digo, que lleva la chandra, porque sea un poquito distinta a las demás. Vale, segunda baraja, la Mono White, la White Winnie, ¿vale? La Mono Blanca agresiva que tanto hemos jugado. Otra baraja que apenas ha sufrido cambios, prácticamente se está jugando de forma exactamente igual, como la hemos visto hasta ahora. Por cierto, como siempre, en la descripción del vídeo os dejo los enlaces a los mazos estos de aquí, para que podáis verlos y exportarlos a Magic Arena si queréis, ¿vale? Por cierto, aquí abajo a la izquierda hay un botoncito que pone Export to Magic Arena, eso sí, tenéis que poner el juego en inglés para que podáis exportarlo, porque esto está en inglés. Bueno, todo es exactamente igual. Inclusiones, ¿vale? ¿Qué cosas hay nuevas? Pues lo que hay nuevo es esto. Todo el mundo que está jugando esta White Winnie está jugando un par de copias del Lord Run Enforcer, ¿vale? Que por uno blanco es uno o dos, pues no es mucha cosa, pero pagando uno incoloro, o uno de cualquier color, mejor dicho. Y girándolo, Tapia es una criatura de costa de manada convertido dos o más. Es una especie de pequeño remóbal que también puede atacar, ¿vale? Pensad una cosa, que este bicho aporta a la habilidad de ascender, mejor dicho, de este tipo de cartas, aporta para el Benalish Marshall y aporta para el Benelite del Oxxon, ¿vale? Para el Solon Venerado y para el Marshall Benalita. O sea, es decir, este jugador jugaba a Hany y jugaba Historia de Benalia. Y Bafri Nen, muchas cartas un poco peculiares. Bueno, peculiares no, que no son 100% habituales, mejor dicho, en este tipo de mazos se juegan, se ven, pero no 100% de las veces. Hay otros jugadores que están jugando Gideon. Aquí lo tenemos, de base. Tres o cuatro copias de Gideon, quitando, por ejemplo, las historias de Benalia, o yo qué sé, esos Bafri Nen o ese Ahany los cambias por este Gideon, ¿vale? Esta versión en particular, bueno, la que he cogido, pues no lleva los Gideon, pero se están viendo muchísimo, ¿eh? Tres o cuatro copias de los Gideon que son clave para ganar barajas de control. Bueno, pues la baraja, ya digo, no ha cambiado mucho, salvo porque llevan el bicho que gira a otros bichos y el Gideon de base en muchas ocasiones también. Esper Control. Vamos a ver, la baraja de control por excelencia del formato estándar, que da un asco, que flipas, ¿no? A todo el mundo la odia. Ha sufrido algunos cambios importantes, realmente la baraja ha cambiado bastante, ¿eh? Bien, cartas que ha incluido nuevas, que antes no llevaba. Antes de Prince Walkers, normalmente la Esper, llevaba Teferis y si acaso llevaba Callas. Este jugador en particular, este listado, no lleva Callas ni de base ni de banquillo. Bueno, pues la Calla en este listado ha desaparecido, bueno, aún se sigue viendo, ¿eh? Hay mazos ahora que llevan un montonazo de Prince Walkers. Bueno, este en particular, cartas que se han incluido nuevas, ¿qué lleva? Narset, se está jugando muchísimo, casi todos los mazos con azul llevan una copia o dos de Narset porque es bastante buena contra control, dado que impide robar más de una carta por turno a cada jugador, a cada oponente, mejor dicho. Y luego además contra control, pues también te da ventaja de cartas. Miras cuatro y te quedas una que no sea ni tierra ni criatura, lo cual es fácil en una baraja de control, ¿no? Y eso lo vas a poder hacer dos veces mientras que Narset se queda en juego. Para ser un Prince Walkers infrecuente, es bastante bueno, ¿no? Entonces se está viendo muchísimo, en todos los mazos que llevan azul llevan una o dos copias, como digo. Luego, el Teferi nuevo de la Granada Chispa, que cuesta tres solamente, se está viendo también muchísimo. Esta versión lleva una copia, pero se están viendo hasta dos o tres copias de este Teferi. Incluso he visto listados que llevan cuatro de este Teferi y uno o dos del otro, ¿vale? Este es al revés, lleva cuatro del Teferi de toda la vida, Teferi de Dominaria, del año pasado, y una de este. Pero bueno, muy bueno también contra control. Bueno, fundamentalmente, la verdad es que algunos de estos Prince Walkers, sobre todo Narset o este Teferi, son especialmente buenos contra control. Y Liliana también se está viendo, la nueva Liliana de la Granada Chispa, se está viendo bastante en muchos mazos que llevan negro, se está viendo, ¿vale? No solamente en los mazos de control. De hecho, en las Spurs se ve muy poco esta Liliana, la he visto pocas veces, pero se está viendo. Vale, entonces, ¿entonces los cambios cuáles son? Estamos viendo Narset y Teferi, el Teferi y Time Raveler, que es el nuevo que está entrando, y también la Liliana, ¿vale? O sea, hay tres Prince Walkers nuevos llevando a la puerta de las Spurs de control, que tenéis que tener en cuenta que podéis meterlos en vuestros mazos, o os vais a enfrentar a ellos cuando estéis jugando en Maricarena, ¿no? Luego, de contrahechizos, el Dobbins Beto era obvio que iba a entrar para sustituir los Negar, ¿vale? Actualmente los mazos Spurs de control estaban jugando Negar, y el Dobbins Beto es una mejora al Negar. Siempre con la pequeña pega de que el Negar es sin color azul, y esto es azul blanco y tiene un poquito más de dificultad a la hora de jugarse por el mana de color. Pero, esperamos, tampoco es muy grande la diferencia, ¿no? ¿Qué más? Esta no lleva más cosas de base, pero a lo mejor las encontramos aquí de banquero que os voy a comentar. Vale, están llevando, ojo, las cartas al final de Masillas, ¿vale? Las cartas estas de Enrolar, que no me se da la palabra, los Masillas, vamos, Amasar, ¿no? Como todo el mundo dice Amasar y todo el mundo dice Masillas. Bueno, las cartas de Enrolar se están viendo, ¿eh? Se están jugando, y hay mazos de Amasar, ya los comentaremos los próximos días. Bueno, pues, esta carta, Dreadholt Invasion, se está jugando más de lo que pensábamos. Casi todos los mazos con negro la están jugando o de base o de banquillo. Es mejor de lo que parecía. Bueno, no es que sea mejor, es que es muy buena para el metajuego, sencillamente. Y contra barajas de control es muy buena, porque es un bicho permanente en mesa. Una presión permanente para el rival. Yo solamente la veo un poco... Es que no la veo mala casi en ningún pairing, salvo hombre. Obviamente contra monorrojas es un poco peligrosa, porque te hace perder vidas, ¿no? Pero en general contra el resto de pairings, ese tema de poner una criatura por turno en juego es muy bueno. Recuerda mucho al famoso y mítico y legendario Bitter Blossom, de toda la vida de las hadas. Y se está viendo bastante, ¿no? Vale, aquí, por ejemplo, este jugador lleva un par de teferis más de banquillo. Enter the God of Eternals se está viendo, ¿vale? Esta carta se está viendo bastante, en los mazos con azul y negro bastante, de base y de banquillo. Lleva otra Liliana más. Por cierto, esta... Voy a pinchar... Estaba yo diciendo que iba a buscar otra expert de control. A ver... Os voy a poner otra expert de control. Ya sabéis que siempre estoy haciendo curiosidad de esta página, que me parece muy buena. A ver si encontramos una expert de control. Que tenga... Noten, no lo encuentro, no lo encuentro. El nuevo encantamiento de Kaya, que es legendario, que cuando entro en juego hace 3 daños y ganas 3 vidas. También lo estoy... se está viendo bastante. A ver si encontramos uno que lo tenga. No lo estoy encontrando. Vale, que lo sepáis que esa carta también se está jugando bastante. Es raro que no encuentre ninguno que lo lleve. Ahí está. Este. El juramento de Kaya, el Oath of Kaya. También se está jugando bastante. Es que los vistados que hemos visto hasta ahora no estaba saliendo justo esta carta y quería que la veiséis. También se está jugando bastante. He visto hasta mazos con 3 copias de esto, eh. No sé por qué no se juega más, la verdad. Yo creo que es bastante bueno. Bueno, ya lo veremos viendo en las próximas semanas. Vamos a pasar al siguiente mazo. Sultai Midrange. Uno de los mazos más dominantes o más vistos, sobre todo al principio de la temporada. Pero que poquito a poco ha ido viniendo a menos. Cada vez se va jugando a menos. Al igual que las crisis hidroides que al principio, cuando salió la otra de Ravnica, es que estaban por todas partes y, digamos, se juegan muchísimo, ¿no? Ha ido bajando un poquito el mazo y un poquito la crisis hidroides. No quiero decir que sea malo ni que se hayan dejado jugar, pero se ha visto un poquito la bajada, ¿no? ¿Qué podemos encontrar nuevo en las Sultai Midrange? Prácticamente nada. Prácticamente están jugando exactamente igual en todo. Se están jugando con Explorar y el Wild Growth Walker, que difícil decir esta carta en inglés. ¿Cómo se llama? Cambiante Espesura en español, ¿verdad? Vale. ¿Qué están jugando nuevo? Están jugando Liliana. Todas las barajas de Sultai están jugando una o dos Lilianas de estas, de las nuevas, de la Gala Chispa, que son muy buenas. Y están jugando Tyrant Scorn, como remova el rápido. Por cierto, las Esper de Control también están jugando bastante esta carta. Y a ver si del banquillo hay alguna cosa que quiera resaltar, que sea nuevo. No, nada, aquí vemos otra línea más. Bueno, el caso es que es un mazo, como podéis ver, Sultai Midrange, que no ha evolucionado prácticamente en nada. Es más o menos la misma baraja que ya teníamos de antes. Así que eso nos... Bueno, igual que la Monorroja o la White Winnie apenas han cambiado, la Esper ha cambiado un poquito más quizás. La Sultai no se ha visto muy afectada. Y por último, la quinta y última baraja que quiero comentar hoy, de las que ya estaban en el metajuego, es la Simic Nexus. Vale, pero con matices, me explico. Ya sabéis que en Magic Arena, en Best of One, a lo mejor en una partida, el nexo del destino, que es la clave de este mazo, está prohibido. Entonces, en Magic Arena no lo vemos demasiado, sobre todo los que jugamos fundamentalmente Best of One. Yo juego fundamentalmente Best of One porque me resulta más cómodo, más divertido, estoy menos tiempo con cada ronda. Y quizás por mi tiempo que tengo para jugar o para grabar o para lo que sea, prefiero Best of One como la mayoría de la gente. Pero en Best of Three sigue siendo una carta legal. Entonces, todos los que jugáis Best of Three en Magic Arena, pues veis de vez en cuando, o bastante de vez en cuando, barajas de nexo del destino en sus diferentes versiones. Quizás la más popular es la Simic, la que tenemos aquí delante, verde-azul. Y además, los Mythic Championship y los Mythic Championship Weekend Qualifiers, es decir, los clasificatorios para el Mythic Championship, se juegan en Best of Three. Así que vamos a echar un ojito a esta baraja porque sí que ha cambiado. Ha recibido aportaciones importantes que la hacen un poquito mejor que antes, si no era ya bastante buena antes. Vale, lo primero que voy a comentar es Blast Zone. No sé cómo se llama en español, todavía no me sé las cartas de la grada chispa en español, pero esta de aquí se da como zona de explosión o algo así. Bueno, el caso es que la Blast Zone se está jugando bastante en barajas de todo tipo. Por ejemplo, si tu base de mana lo permite, están jugando una, dos o incluso tres copias de esta carta. Las Experts de Control, que antes no lo he comentado, la Experts de Control que hemos visto antes no la llevaba y pocas Experts de Control la están llevando. ¿Por qué? Porque las Experts de Control tienen problemas a la hora de conseguir el mana que necesitan en cada momento, ¿vale? Entonces no se pueden permitir Blast Zone, incluso he visto alguna Blast Zone de base en alguna de Experts de Control, pero claro, es delicado, ¿no? La Sultra de Midrange que hemos visto antes tampoco llevaba, también es tricolor, ¿no? Entonces también le cuesta, ¿no? Pero está viéndose bastante esta tierra. Bueno, yendo a lo que es nuevo, aparte de la Blast Zone, que al fin y al cabo es una tierra que no aporta demasiado al mazo en cuanto a la dinámica del mazo en sí, tenemos a Tamillo, colector de historias, no me sé el nombre en español. Así que, bueno, este Tamillo, ahora lo comento, ¿vale? Ahora lo pinchamos y lo buscamos, al menos que esté la imagen en inglés porque han puesto la imagen de la carta en japonés. Los que compráis Magic en Magic Físico, Magic Presencial, sabéis, me imagino, y si no os lo cuento yo ahora, que han sacado una edición especial solamente para Japón con dibujos alternativos tipo manga de algunas, bueno, de los Prince Walkers, de los 32 Prince Walkers, son 32, son 36, de los 36 Prince Walkers que tiene la colección La Guerra de la Chispa, ¿vale? Este es uno de ellos y el otro que, no lo he comentado, ¿vale? Pero me imagino que os lo habéis imaginado cuando la Chandra Extra, habéis visto un dibujo, la Chandra Extra, habéis visto un dibujo tan raro y todo en japonés y tal, han dicho, ¿what? ¿qué pasa aquí? Claro, lógicamente este dibujo no es de Magic Arena, es de Magic Presencial, solamente se puede conseguir en Japón. Y por cierto, creo que los sobres están carísimos porque ¿quién no querría una carta con esta imagen, no? Bueno, lo que decía, el primer cambio es Tamillo, claro, la nueva carta que la incluyen todas las barajas de Simming Nexus ahora, ahora os comento cómo es, ¿vale? Ahora la voy a abrir por aquí, ahora echamos un ojillo. Y la otra carta nueva es esta de aquí, de la cual se están viendo una o dos copias de base. Es una carta que no puede ser contrarrestada, es instantánea, lo cual está genial, combina muy bien con la dinámica del mazo, con la Wilder Reclamation y además de robar dos cartas a masas X. Donde X es el número de cartas en tu mano, es muy fácil que en este mazo tengas un montón de cartas en mano, ganas turnos y al amasar estás poniendo criaturas en juego, una criatura que puede ser muy tocha. Así que ganas en 2, 3, 4 ataques y se acabó la partida, ¿no? No tienes que esperar 50 turnos ni que el rival... Realmente esta carta ayuda a que las partidas de este Simming Nexus, si el rival no concede, no se vayan a 100.000 turnos, ¿no? Bueno, pues la Tamillo, vamos a mirarla, ¿vale? Que es lo que estaba comentando, voy a ponerla por aquí en inglés, al menos que podamos verla. Su habilidad estática dice que los hechizos y habilidades de tus oponentes no te pueden obligar a descartar o a sacrificar permanentes. Normalmente de base no es muy relevante esa estática, sino que es más bien contra los banquillos de los oponentes que sí te pueden hacer sacrificar o descartar, ¿no? De base hay pocas cosas que te hagan sacrificar o descartar, quiero decir, las hay, pero hay pocas. Y luego el más uno, eliges un nombre de carta, ¿vale? Revelas las cuatro cartas superiores de tu biblioteca y pones todas las cartas con ese nombre en tu mano, ¿vale? Esto fundamentalmente es, pues por ejemplo, cuando ya has empezado a montar el combo, ya el mazo lo has vaciado un poco, va a ser muy fácil que haces un nexo del destino y ganes esos turnos extra con los que al final de la partida, ¿no? Y con menos tres recuperas una carta del cementero que puede ser clave también en este tipo de mazos, ¿no? Así que esa es la razón por la que se está jugando este atamillo, ¿no? Bueno, pues esto era lo que os quería comentar en el vídeo de hoy. Quería comentar un poquito las barajas que ya conocíamos. He elegido estas cinco barajas, estos cinco mazos, porque creo que eran los más representativos del anterior metajuego y quería ver cómo han evolucionado. Han cambiado poco, pero es que han surgido muchas otras nuevas estrategias que veremos en el vídeo de mañana. Así que estad atentos. Si este vídeo os ha gustado, el de mañana os va a gustar mucho más. Porque vamos a ver mazos nuevos que no estaban en el metajuego o que estaban muy, muy residualmente en el anterior metajuego de estándar y que han entrado con fuerza. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!